Por problemas con la red, pero en realidad ya se sabe Me puse una silla, una mesa, un plato de macabones Y se los tomé de tibón, sin hacer las detenciones De que me paso de vino y se los dejé captado Claro, quizás que yo tampoco haría asco Hablamos de política, de mujeres, de fútbol Diría que te pasa, pero no lo sé, segundo La primera nueva, que va a un santo en el cabezo Una papá, que se ha trabado, y como se ha pedido De la oficina, porque era sanado, que me hubiera asaltado Tío, como tan bien está jugado Los días que en su trabajo no se cruzaba Porque se veía yudidioso, nada Cantaba con la barba y así de sus piratas De lo que se dio para juzgar a te vino Nada, era maravilloso, tenía un corteito para monstruos Aunque existen sobrevivientes, vivientes y ganas de gato Nada, ni tanto, sin tanto, lejos, así como los patos Que lo hubiese cantado, lo conocido a pasto Incluso, porque lo ponen, que va a un santo en el cabezo No me extraña, y tras unos patos en su patilla Hubo un día, pero no fui alta, y ya que estemos preguitos Hablamos de ver, yo de la de hoy, yo te pido Mano, me va a tus asocias, ¿como qué? La bruta lápida, así como si me pudo el 3 No olvidamos, la bruta lápida Y yo le subio con el alcohol, no me pido la práctica Mano, tengo un rey, un pato de lo de Israel Y se pide, dice que ese asunto no mora la nada con él Yo con tu plata, esta pedido, es un jabón de los pies De aquel tema pido, le invitan a todo y lo hacemos Y yo con mi tienda, de la mirada, quedaba padecido Yo le digo, aquí voy a pasar, con su casa Ya sabe cual de forma, en su casa en tu circunstupio y tu superior y yo digo ¡Uuuuh! ¡Aquí de esta chica, mirando a mi desde la zona, los cortamos en el delito! Y alguna cosa, con todas las noches, y como yo traigo a mi hijo, nunca va a fliparlo He llegado con un viaje, los lobos, el estudiante, la espacios y sube el ángel En el sentido de la vida, se me tupere, y me tupere, y me tupere Y me tupere de la vida, se me tupere Ya, 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 ya fue Buscar un palma, palma Por Dios, adiós